¡Estupendo! Mucho el tiempo ha transcurrido El día que tú necesito Ya te quiero ver Mi mundo todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo bebé Pronto bebé Te necesito Creo que nuestros sueños se han terminado No creo que nuestras vidas se han terminado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos comunas lo que ha pasado No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar Buscamos de nuestras manos para siempre Regresa amor Te necesito Regresa amor Te necesito Regresa amor Te necesito Es el ritmo de los peos Sigo Mucho el tiempo ha transcurrido El día que tú necesito Ya te quiero ver Mi mundo todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo Hoy te digo bebé Pronto bebé Te necesito No creo que nuestros sueños se han terminado No creo que nuestras vidas se han esperado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confundan lo que ha pasado No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar No te vas a un delastro Nointegros de nuestro camino desespero Pero para siempre Sí Dos veces Si Dos veces Dos veces ll impresionantes Música No puede ser esto así, tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos ahora sí para siempre Juntemos nuestras manos ahora sí para siempre